Renaceré en Buenos Aires Y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra los parritos vagabundos Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillada en mi río de la Plata, lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches gritándome ¡Fuerza, che! ¡Nacé, nacé! ¡Dale viva! ¡Vetele, hermana! Que es duro pero muy bueno El oficio de morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa digan bajito, volvió Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos Para seguirte el poema que a medio ser me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno Y de una bronca de obreros por el sur Renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra Y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo Nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido, yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás Renaceré, renaceré, renaceré 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 Renaceré, renaceré, renaceré